Una dupla de artistas son los encargados de darle vida a réplicas y súplicas, cada uno con su estilo y acompañados de un tercer elemento en este juego artístico. Tenemos dos artistas muy importantes, María Eugenia Trujillo y Rafael Banegas. Además de eso, tenemos una exposición también de arte colonial. Básicamente lo que se quería hacer era una colisión de dos lenguajes, el lenguaje del arte contemporáneo que es tan poderoso y el lenguaje del arte colonial. Una artista controvertida por sus réplicas nos presentó su nueva obra. Reúne dos fases de mi trabajo artístico, el anterior que se expuso en Santa Clara con mujeres ocultas, algunas custodias, dos celosías y la nueva obra que estoy trabajando que se llama Exvotos. El Exvotos, digamos lo que digo yo, la serie de los corazones. Amano realiza cada una de estas ofrendas con materiales diversos, objetos que sirven para dar gracias por los favores recibidos. La serie de Exvotos hago yo unas piezas en que el individuo se comunica directamente con Dios y en esas piezas él le da las gracias o pide un favor. La mujer se ve reflejada en esta obra llena de pasión y manualidad. Utilizo materiales, digamos, simples, materiales nobles, como son las espinas, como son las flores, algo que podría parecer como algo que fuese bonito o hecho para, como dije antes, manualidades o para costurero. En realidad aquí hago, los elevo a una, a algo que sea obra de arte grande. Entonces de ahí también que quiero mostrar el trabajo femenino. Hombre y mujer, cada uno en su contexto, entre lo divino y lo humano. Corazones entretejidos con canutillos, balas, semillas y cuero. Los casquillos de bala, pues ese es algo que siempre está, digamos, estamos haciendo una referencia hacia la parte de la violencia y se ha colocado, los he colocado en un corazón, es el casquillo que, la bala que entra a ese corazón y lo he puesto en un corazón negro, en un corazón doloroso, ¿sí? En otros, digamos, de los otros corazones son corazones que de alguna manera resucitan, se transforman en algo más maravilloso. Cuadros, objetos, esculturas que se exponen para que los visitantes se sumerjan entre lo blanco y lo negro de una realidad que nos encierra a todos dentro de las celosías de la vida.